En la marca de Epcon Powerline contamos con reguladores de voltaje. Los que vemos aquí son reguladores de voltaje domésticos de baja capacidad, 1500 watts a los que podemos conectar algo simple, una computadora, alguna pantalla. Y ya lo que es de este lado, contamos con los reguladores de voltaje industriales con capacidades desde 2 kilowatts hasta 10 kilowatts. A 220 bifásicos, a 120 monofásicos y trifásicos a 220 voltios.